Ayer tuvimos junta de gobierno y en un momento se va a presentar ante el pleno del presupuesto del Congreso. La propuesta va a ser 156.400.000 y tanto de pesos. Pues mira, esta cantidad es un 13% menor a lo que presentamos como propuesta el año pasado. Finalmente habrá que esperar la propuesta del Ejecutivo. Hay que recordar que hoy únicamente es la propuesta que hace el Congreso del Estado. De ahí se desagrega también lo que solicita la Auditoría Superior del Estado, que incrementa un punto 52%, 0.52% si mal no recuerdo. Es decir, actualmente el mismo presupuesto del año pasado. Así que estamos dentro de lo que habíamos previsto. Sí, por supuesto, como les comenté, vamos a mantener qué es lo que estamos nosotros protegiendo. El único aumento previsto es el salario de los trabajadores sindicalizados del Congreso, no a diputados, no a trabajadores de confianza. Es el único aumento que está previsto. El aumento varía dependiendo de los trabajadores. Del monto a ganar ronda el 5% más o menos a trabajadores sindicalizados. De manera muy pegado a la pared, sí podría trabajarse de todas maneras con medidas similares a las de este año, como cero viajes, cero celulares, sigue sin vehículos el Congreso del Estado y ese tipo de restricciones. Gracias.